Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el joven alemán Mick Schumacher porque como se dice el título de este artículo, Mick Schumacher no quiere forzar su entrada en la Fórmula 1 bueno, como sabemos el joven alemán, hijo del 7 veces ganador del campeonato de Fórmula 1 quiere ir paso a paso en su ascenso para llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial recordemos que debutó con Ferrari en las recientes pruebas post Gran Premio de Bahrein y bueno, espero que vaya paso a paso como él dice Mick Schumacher para llegar a la Fórmula 1 y bueno, recordemos que ya está disputando la Fía Fórmula 2 y bueno, les deseo mucha suerte en su temporada debut en la Fía Fórmula 2 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chao